¡Ahhh! ¡Navideño! ¡Navideño bien centrado! Con la pierna vertical, Navideño busca enfrentarse a todo el toro y todavía y jugar. ¡Navideño la pelea, la pelea! ¡Mucha gente de rueda! ¡A de Cejales en la guía! ¡Según de la escuela! ¡Ahhh! ¡Cuando el primer cabezado automáticamente le indica la queda, ya no se ve, primo, tanta gente! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!